Estamos en los medios de comunicación denunciando el olvido que tiene el sector de gobierno hacia las universidades cuando no se quiere sentar a discutir en una mesa de diálogo, en una mesa en la Inspectoría del Trabajo con la discusión de una convención colectiva que fue construida de manera democrática con todos los sectores que costó un poquito entrar a esa discusión de mesa, pero se logró. Y el 21 de enero se introdujo en la Inspectoría Nacional del Trabajo, fecha a la actual, a hoy, que no se ha llamado a la discusión de esa normativa laboral. ¿Cómo se le explica a un muchacho? Ahorita viene el periodo de inscripciones de escuela, entonces tienes que comprar un uniforme, el salario no alcanza, chicos, da tristeza ver lo que cobra un trabajador universitario. Y bueno, la mentalidad que tiene el gobierno nacional es que mientras menos cultura tengamos, mayor poder tiene sobre el pueblo venezolano. Hay sindicatos que no están de acuerdo, obviamente son los sindicatos que denominamos patronales, que están con el gobierno, que no han llamado a asambleas precisamente para apoyar esta situación, esta medida. Pero sus afiliados sí, sus afiliados que son los que viven la situación directamente, ellos vienen a trabajar con nosotros públicamente, sin temor a que sean sancionados, llamados a la atención por sus dirigentes sindicales. Tenemos el 80% de la base trabajadora, las federaciones, FENA Círculo, a la cual pertenecemos nosotros, FETRA Universitaria, FENA SOES y sindicatos no federados, son los sindicatos que agrupan el 80% de los trabajadores universitarios. Y ellos se quieren sentar solamente con un grupito que son lo que llaman las federaciones de maletinos, que no representan absolutamente a nadie. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Siéntese con los que representan la mayoría de los trabajadores, casi la totalidad de los trabajadores. No, ellos se quieren sentar con ellos. Planificar, ver cómo le dan otra vez, como lo que pasó en el 2010, la apuñalada trapera a los trabajadores, donde vendieron una convención colectiva, unas mesas de diálogo que trabajaron más de seis meses y salieron con un aumento de la noche a la mañana, férrico, del 40%. Que no satisfizo absolutamente nada la necesidad de los trabajadores. Todos los trabajadores, profesionales, administrativos y docentes que se unan a la lucha, que es sencilla, llamado a la paz, a la comunicación, al diálogo, por las reivindicaciones de los beneficios de todos los trabajadores.